Hola, soy Carmen Fernández Vico y me gustaría hablaros de la ecografía en simulación. La ecografía es una herramienta muy importante hoy en día de la que disponen los médicos de familia y cada vez más implantada en los centros de salud. Como herramienta, la ecografía, aparte de útil en la exploración del paciente, hace que disminuya la duda notablemente en el diagnóstico. Por otra parte, a través de la ecografía, se puede realizar en la práctica infiltraciones ecoguiadas. En nuestros cursos, el alumno puede adquirir y repasar los conocimientos, adquirir habilidades y técnicas practicando tanto con robots y simuladores como con modelos vivos o modelos cadáver.